Hola, soy Nora Moyano, la procesada, imputada y encartada, que en primer lugar quiero agradecer esta maravillosa manifestación popular en defensa de nuestras libertades democráticas, en defensa del derecho a la protesta, en defensa del derecho de defender nuestros derechos ambientales, laborales, jubilatorios, sociales, culturales y de nuestras comunidades originarias. En diciembre del 19 logramos revertir que retrocediera toda una legislatura y el poder ejecutivo referido a que ellos habían destruido nuestra ley 7722, la ley guardiana del agua, y habían votado y sancionado, que hasta en el boletín oficial salió, la ley 9209, que nuestro pueblo bautizó la ley Cianuro. Fueron 13 días, desde el 17 de diciembre hasta el 30, que nuestro pueblo maravillosamente, de norte a sur, este a oeste, participó en movilizaciones, banderazos, miles de actividades, parientazos, defendiendo nuestra ley guardiana del agua. Conclusión de esa lucha tan maravillosa, en febrero del 2020 hubo, hubieron cuatro denunciados, pero, digamos, a mí, Nora Boyano, me imputaron. La jueza resolvió que tanto el fiscal como mis abogados defensores hicieran las presentaciones correspondientes por escrito y pasamos a cuarto intermedio. Ese cuarto intermedio continúa hoy, 9 de febrero, que como se ve, nos esperaban con esto vallado, como que, no sé, nosotros íbamos a tomar la bastilla hoy, ¿no? Y no, es el pueblo que defiende lo que le corresponde, que es el derecho a la protesta. No es solo Nora, es todo. Y el año pasado, como no se quedan tranquilos y quieren a toda costa destruir el agua y nuestros bienes comunes, cuando hablamos de bienes comunes hablamos también de nuestros glaciares. Están tratando de avasallar hasta la ley de glaciares, la destrucción del bosque nativo. Luego, hay presentados tres proyectos. El del intendente de Malargue, con su señora esposa, la senadora Laferte, ambos de la UCR, es sobre la zonificación minera para Malargue. O sea, hacer una excepción de la 7722 para Malargue. El del diputado Cairo, que directamente es la destrucción de nuestra ley 7722. Y la perlita, la frutilla del postre, la de Suárez, que presentó el proyecto de Cerro Amarillo, que sí va a afectar a Glaciares y sobre todo a la población transhumante. La transhumancia es más, es patrimonio de la humanidad. Y él no tiene problema entre que afecta a Glaciares y afecta a población nativa que vive ahí. Y lo último, ya este año, que habiendo logrado el reconocimiento de la LOF, del Sosneado y de Malargue, bueno, ya salió el gobernador y todos los grandes empresarios, los pulpos, se escandalizan por este reconocimiento justo de los derechos de los pueblos originarios. Pero no se escandalizaron cuando Suárez regaló 12.000 hectáreas a la empresa, al Azufre, el Azufre, o cuando entregó a Vila Manzano, en Uspayate, un edificio de la Dirección General de Escuela. Entonces, bueno, estamos viviendo lo último, el convenio avalado por el ministro del Interior, Guado de Pedro, con la empresa estatal israelí, Becorrot, teniendo acá en Mendoza a los nueve institutos del CCT Conicet y también al Instituto Nacional del Agua, que pueden hacer todos los estudios referidos al agua, a la Patriz del Agua, no a esta empresa que hasta el observador de Naciones Unidas afirma que es la que practica esta empresa estatal israelí, el apartheid con los palestinos. Y ya han dicho que acá hay que cobrar el agua, o sea, se viene la privatización del agua. Ese es el motivo por el cual es caso testigo esta lucha, la defensa de nuestros reclamos y decir no a esta entrega infame que está ocurriendo. Así que este abrazo popular merece nuestro eterno agradecimiento. Todos somos Nora porque todas, todos y todos estamos defendiendo nuestras libertades democráticas. Gracias por ver el video.